¿Qué pedo, racita? Tengo cara de enojado porque ya es como la tercera vez que intento grabar este video, así que vamos rápido. Este video se va a tratar de Beat Heroes técnico. ¿Cómo es eso de Beat Heroes técnico? Pues bien sencillo, carnal. Vamos a hablar de mecánicas del juego que tal vez desconocías o tal vez ya te las sabes todas, ¿verdad? Pero bueno, aquí van de qué se trata este video. Yo posté hace unas horas algunas preguntas sobre mecánicas del juego en el server oficial de Discord para Beat Heroes, que es este que tú estás viendo aquí en una orillita azul con la imagen de Astaroth. Estos dos de abajo son servidores de fans, estos no son oficiales. El único oficial es este. Ahí puedes ver la palomita, ¿verdad, carnal? Entonces, lo que yo puse fue lo siguiente. Primera pregunta. ¿Las activaciones de las mascotas se ven afectadas por los bonos de los jugadores? Por ejemplo, si una mascota puede curar empoderado o se ve bufeado por los sets de healer. Y las respuestas son varias. El primero que me respondió fue este compa, el Chubi Daemon. ¿Quién es este vato? Te preguntarás. Pues, carnal, este es uno de los que editan la wiki de Beat Heroes, ¿verdad? Entonces, si tú a veces buscas cosas en la wiki de Beat Heroes, pues, carnal, muy seguramente este vato fue el que escribió toda esa información. Así que vamos a leer qué es lo que dice. Básicamente, me dice, estos no pueden ser bufeados. Bueno, los procs de las mascotas no pueden ser bufeados por Dual Strike o las vestimentas del jugador como el set de Luka. Pero estos pueden ser bufeados por cosas como el empoderado, ¿verdad? Bueno, aquí más abajo expandieron un poco la información que nos dio este compa. Y aquí dice, todos los bonos ofensivos deben de ser aplicados a las mascotas. Y al final llegó el moderador imponiendo respeto, ¿verdad? Y, pues, para agregar un poco más de información. Lo que dice es, confirmando todo lo que dice Chubb y agregando un poco más de información, Las pets ocasionan daño verdadero. Y aquí nos da una pequeña descripción del daño verdadero. El daño verdadero ignora los bonos defensivos del jugador y obtiene la mayoría de los bonos ofensivos. ¿Verdad que es esto? Bueno, primero voy a terminar de leer aquí. Y, exceptuando el daño porcentual situacional. ¿Cuál es el daño porcentual situacional? Bien sencillo. Si tú tienes un set que dice, le pegas más fuerte, le pegas más daño a los jugadores que estén por debajo del 30% de vida. O le pegas más fuerte a los que tengan escudos, ¿verdad? Eso es daño situacional. Por lo tanto, esos bonos no se ven aplicados en el daño de la mascota. Y también el dual strike. El dual strike no puede activarse en una mascota. ¿Por qué? Bien sencillo. Porque el dual strike se calcula cuando empiezas el turno. ¿Verdad? O cuando activas tu skill. Y, por lo tanto, bueno, y no con los golpes individuales. ¿Verdad? Entonces, la respuesta para la primera pregunta es sí. Las mascotas obtienen todos mis bonos ofensivos a excepción del daño situacional y excepción del dual strike. O sea, del doble golpe. Porque el doble golpe se calcula antes de que suceda la mascota. Por lo tanto, la mascota no lo puede recibir. ¿Verdad? Ahora, siguiente pregunta. Los bonos... Ah, bueno. Las mascotas ofensivas ignoran los bonos defensivos. Y aquí la respuesta es bien sencilla, ¿verdad? Sí. Las pets ignoran los bonos defensivos. Ahora, un ataque de una mascota puede activar la mascota del adversario o los efectos de cuando te golpean. Y la respuesta es no. Un ataque de una mascota no puede activar a otra mascota. De ser así, estaríamos viéndonos ante un nuevo modo de juego que sería PVP de mascotas, ¿verdad? Y un poquito de humor en la respuesta de nuestro compa, el Chop Diamond. Vamos a ver. Siguiente pregunta que les hice fue... Las runas y encantamientos de velocidad afectan el número total de puntos que has gastado en velocidad o solamente afectan a la fórmula de tomar turnos. Y la respuesta en esto es súper interesante. Deben poner mucha atención porque esto ni siquiera yo lo sabía. Ni siquiera el dios Iván lo sabía. Así que la respuesta es... Los encantamientos afectan el número de puntos gastados en velocidad. Sin embargo, las runas no. Porque las runas son calculadas durante la batalla. Y esto es muy importante porque esto significa que solamente van a afectar la fórmula de tomar turnos, ¿verdad? Por lo tanto, desde mi punto de vista, los encantamientos estarían muy OP para las personas que tienen muchísimos puntos gastados en velocidad. Acuérdate que ya lo vimos con Aloera, ¿verdad? El 5% de muchísimo es mucho. Pero el 5% de poquitito, pues no va a ser nada, ¿verdad? Entonces, a más puntos totales, mejor te vienen los encantamientos que se van hacia la velocidad, ¿verdad? Vamos a ver. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes bonos tiene prioridad? ¿El de ignorar las defensas del enemigo o el de ignorar los bonos ofensivos de quien te ataca? Y en esto no llegaron a una respuesta concreta, ¿verdad? Tú has visto seguramente la runita que es como un triangulito que te dice tienes X cantidad de porcentaje de ignorar los bonos ofensivos de quien te pega. Y la contraparte del DPS sería tienes X% de posibilidad de ignorar los bonos defensivos de a quien atacas, ¿verdad? Entonces mi pregunta era, ¿cuál de esos dos bonos tiene prioridad? ¿Cuál se calcula primero? Y por lo tanto, pues ¿cuál va a ser más fuerte, verdad? Y la respuesta de este compa fue, no estoy seguro a lo que te refieres. Si estás hablando de que cuál es mejor, es subjetivo. Los dos son muy buenos. ¿Cuál se calcula primero? No importa. Sin embargo, aquí un compa de Enmity entendió bien la pregunta porque dijo que si el DPS activa su runa de ignorar defensas, esto puede, o sea, el objetivo puede activar también su runa de ignorar las bonos ofensivos y negar o ignorar esta activación, ¿verdad? Entonces, no se llegó a una respuesta concreta. Yo les estaré trayendo en un futuro ya cuando hable con... Yo creo que le voy a preguntar directamente a Gilgimesh o a Loera sobre esto, ¿verdad? Para saber cuál runa se calcula primero y cuál tiene prioridad, ¿verdad? Así que esta pregunta quedó pendiente. Y por último, la pregunta número 6. Dice, ¿cómo funciona el busteo de Enrage? Y hay alguna fórmula para calcular este efecto y el compa, pues ya sabes, el que pone la información en la wiki me contestó. El daño de Enrage es igual... Se guarda un porcentaje del daño que has recibido como un bono. Con un máximo del 25% del total de la vida de la persona que tiene el Enrage, ¿verdad? Cuando se usa Enrage, en la siguiente habilidad, incrementa su potencia en uno por uno de los puntos de valor. No hay mucho más que explicar y aquí está la fórmula. El Enrage es igual al daño que recibes por tu porcentaje de Enrage. Y el Max Enrage, o sea, el máximo de furia es igual al 25% de tu estamina total, ¿verdad? Entonces tienes, por así decirlo, un máximo de furia que puedes guardar dependiendo de cuánta vida tengas. Y al momento de tu activar esa furia, lo único que hace es al daño total que le causas al contricante, se le suma ese numerito, ¿verdad? Y así es como funciona el Enrage, ¿verdad? Hay un par de respuestas interesantes un poquito más abajo. Vamos a leerla para que tengan ustedes toda la información completa, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el Melses dice, el daño verdadero es por lo que todas las mascotas míticas ofensivas despedazan hasta que se topan con barrera, ¿verdad? Si ustedes no recuerdan, la barrera es un bono defensivo que obliga al que te ataca a terminar su turno de golpe. Si te pega y tú aplicas barrera, vas a negar cualquier efecto de la mascota que él tenga y su turno termina inmediatamente cuando te golpea por primera vez, ¿verdad? Entonces, básicamente, la barrera es un counter, podría decirse entre comillas, es un counter para las mascotas ofensivas en PvP y GBG. Pero bueno, hasta aquí las preguntas que puse en el Discord oficial de Bit Heroes Raza. Si ustedes tienen un poquito más de preguntas o dudas sobre Bit Heroes técnico, o sea, sobre las mecánicas del juego, asegúrense de entrar al Discord, hacérmelas llegar y yo las estaré traduciendo al inglés y poniendo en el servidor oficial de Discord de Bit Heroes para que tengamos respuesta de personas que tienen un poquito de autoridad sobre esto, ya sean gente que contribuye a la wiki o moderadores del juego, ¿verdad? Así que, ya lo saben, racita, hasta aquí el video. Espero les haya sido de ayuda y pues nos vemos la próxima. Bye, bye.